Aquí va el micrófono. Buenas noches, profe Carlos Piñeiro de Unánimo Deportes. ¿Qué pasaba por tu cabeza en este momento, por tu mente, que estás al fondo de la tabla? Tuviste momentos para recuperar el partido con dos hombres más y, infortunadamente, no se te da el resultado. ¿Qué pasa? ¿Hay algún plan emergente en este momento hacia contigo? ¿Qué piensas algo diferente a lo que traías al inicio del torneo? No, creo que los resultados no se están dando. Pero bueno, hoy venimos a competir en una cancha difícil, donde 80 minutos o 70 y pico de minutos, Tigre no había creado tres situaciones de gol. Que acá es difícil que te creen tres situaciones de gol. Nosotros habíamos creado alguna. El partido estaba complicado. Y bueno, después vinieron las expulsiones. Si ustedes ven el tiempo activo que se jugó cuando teníamos mayor cantidad de hombres, fue muy poco. Fue muy poco porque el árbitro empezó a compensar, empezó a cobrar faules chiquitos. Se expulsó un jugador mal expulsado, que no fue a revisarla. Entonces creo que ahí estuvo la clave. Pero nada, asumo la responsabilidad y estamos para lo que la directiva quiera. Profe, buenas tardes, buenas noches. Víctor Álvarez de ESPN Digital. Precisamente ahorita tocaba un punto importante. ¿Qué tanto le preocupa o no que esté en juego su puesto vaya por estos resultados que ha tenido el equipo? Ahorita como mencionaba que estaba lo que diga la directiva. Pero realmente, ¿qué tanto le preocupa a ustedes esa situación? Me preocupa mucho. Es la realidad. Es un club donde yo quiero. Y si le estoy haciendo mal, y la directiva cree que le estoy haciendo mal, voy a dar un paso al costado. No hay ningún problema. Futbolísticamente creo que competimos contra todos los equipos. Ninguno nos supera. Lamentablemente hay detallitos que nos cuestan goles y situaciones que no podemos convertir. Gracias. Buenas noches, profe. Rubén Alvarez de Posta MX. Profe, ¿considera que está desproporcionada la liga con equipos muy fuertes, como los que ya conocemos, a un querétaro que está un poquito débil, al fondo de la tabla, que no le alcanza para pelear? ¿Se demostró dentro del campo hoy? ¿Usted lo vio? ¿Una superioridad numérica de Tigres? ¿Usted? Dígame usted si estoy preguntando. ¿No le alcanzó? ¿No le alcanzó y a Tigres sí? ¿Por qué hizo dos goles? No creo en una situación de goles en el segundo tiempo. Entonces, si no competimos, me parece que hay que mirar mejor los partidos. Listo, gracias. Listo, gracias. Listo, gracias. Listo, gracias. Listo, gracias. Listo, gracias.